Un momentante es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirá también la sociedad? Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Porque el dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Amor prohibido nos dice todo el mundo No importa en ti y en mí ¡No importa en ti y en mí! Amor prohibido повторos